La Fundación Pascual Maragay tiene por objetivo la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y en este momento impulsa el estudio alfa. Esta enfermedad no tiene cura ni tiene tratamiento, pero se ha avanzado lo suficiente en su investigación para saber que la detección precoz es muy importante, dado que los cambios en los cerebros de los enfermos se producen mucho antes de los posibles síntomas clínicos. Actualmente la enfermedad se diagnostica tarde, demasiado tarde, cuando ya la enfermedad está en una fase irreversible. Por todo ello la detección precoz es determinante. Es mi deseo que el proyecto del estudio alfa ayude a conocer mejor esta enfermedad y a prevenir sus consecuencias. El objetivo del estudio alfa es detectar indicadores que permitan predecir la aparición de la enfermedad antes de que se manifiesten los primeros síntomas. En este estudio participarán 400 voluntarios que serán hijos o hijas de enfermos diagnosticados de Alzheimer. A estas personas se les realizará toda una serie de pruebas analíticas de imagen y de cognición cada tres años durante un largo periodo de tiempo para así poder detectar marcadores precoces de la enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.